El avance del plan de mejoramiento vial en Managua ya alcanzó el 83% y es que cada semana la comuna capitalina entrega una buena cantidad de calles a la población. Esta vez fueron 11 cuadras en el barrio Memorial Sandino. 11 calles nuevas, 11 calles más que vienen a embellecer este barrio, esta zona y este distrito, que es uno de los distritos que más calles nuevas ha estrenado en los últimos años. Las calles construidas con asfalto vienen a transformar la vida de los habitantes, que están dejando atrás el lodo y el polvo en las diferentes temporadas, mejorando además la seguridad de la zona. Estaba mala, mala, pero de poco acá la han compuesto y se siente mejor el sistema y todo, se siente más alegre uno. Aquí con mi capacidad, cuando la calle no la habían compuesto, me era difícil manejarme solo. Tenía que buscar el apoyo de alguien. Hoy en día yo me muevo solo, pues, para mí y yo pienso que para toda la población ha sido de una gran ayuda la calle. En este lugar además se han entregado otros proyectos que beneficien a la población de menos recursos. En este barrio no solo se han hecho inversiones millonarias en vialidad, en drenaje, en obra sanitaria, sino que también se han entregado nada más y nada menos. El gobierno del comandante Daniel aquí ha entregado nada más y nada menos que 60 viviendas dignas. Esa es una cantidad impresionante. Aquí había compañeros que vivían en situaciones muy difíciles. Según el vicealcalde, con el ritmo de avance y mejoramiento vial, se espera fácilmente llegar a las mil calles en este año. Héctor Calero, TV Noticias.